Hola, hoy vamos a ver cómo se ordenan las mesas de trabajo en Adobe XD. Recuerda que las mesas de trabajo representan las pantallas que queremos diseñar. Esta es una duda muy común y bueno, vamos al grano. Las pantallas se ordenan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Aquí tengo unas pantallas numeradas para que sea más fácil comprender esto. Obviamente aquí lo ponemos en orden ascendente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, vamos a ver nuestra previsualización. Aquí tenemos 1 y si avanzamos con el teclado vas a ver que están en orden. Mira, ahí están. Vamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Vamos a hacer una prueba. Voy a mover esta mesa de trabajo número 2 un píxel hacia abajo y vas a notar cómo esto va a hacer que del 1 nos saltemos al 3. Mira. Vamos a previsualizar. 1, 3. ¿Ya viste? Solo tuve que mover un píxel hacia abajo para que notes cómo XD ordena estas pantallas. Lo podemos ver aquí. Está en 2650 en el eje Y y este otro en 2651. Y si lo regresamos vemos que todo se ordena nuevamente. Ahora, si movemos esta pantalla número 5 hacia arriba, lo primero que va a aparecer es el número 5. Ese es un ejemplo de cómo se ordenan. Sin embargo, la verdad es que esto no debería ser un problema. Porque recuerda que siempre que trabajemos con un sitio o una app, lo que debemos de hacer es definir nuestra pantalla de inicio o homepage. Por ejemplo, en este caso nuestra pantalla número 1 puede ser homepage. Y en realidad las pantallas se van a ordenar según las vayamos conectando. Entonces recuerda que las pantallas se ordenan de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero siempre hay que definir nuestra página inicial y conectar las pantallas. Bueno, espero que te haya sido útil este tutorial sobre cómo ordenar las mesas de trabajo en Adobe XD. ¡Gracias! ¡Gracias!